Buenas a todos, soy Alberto Ibañez de Punta Racing. Bueno, ahora os quiero presentar más que nada la final 1-8 Super GT. Lo único que, bueno, la pena fue una final muy deslucida, solo cuatro pilotos. Con lo que, bueno, tampoco dio para mucho. Álvaro Poega salió en la primera posición, Sergio Alonso en segunda posición. En tercera posición salía Daniel Nacete y en cuarta posición Jesús Pico. Entonces, las posiciones, tal y como empezó la carrera, como acabó, no hubo mucho más. La verdad que es una pena que en una carrera así se hayan tan pocos pilotos. Y, bueno, es una categoría que desde la llegada del GT ha ido menguando. Los pilotos, todos, la mayoría, nos hemos ido pasando al GT. Nos ha gustado más. Hay más coches, más competencia. Tienen derivados del GT. Hay más temas de cambio. Bueno, hay más facilidades que no hay en el Super GT ahora mismo. Y, bueno, la categoría ha ido bajando un poquito. No sé si de cada año que viene seguramente es posible que no haya campeonato de España. Pero, bueno, es una pena. Pero, bueno, es lo que hay. Bueno, tal y como salieron. Álvaro Poera primero. Sergio Alonso. Álvaro Poera, bueno, destacar que ya no es solo eso, sino que Álvaro Poera está corriendo con un Mug en el GT7. No está corriendo ni con un Correa. Y, a ver, ganó la prueba. Esta prueba la ha ganado él. Y ha ganado el campeonato de España. Bueno, es decir, que los GT, sí que es verdad que un Super GT bien puesto, el Tato, siempre suena un poquito más rápido. Pero, como no es nuestro caso, que no somos tan buenos, pues no hay tanta diferencia. Sergio Alonso sí que va con Blade, Correa. Y, bueno, y un poco más atrás está Daniel Nocete, que también va con un GT, por lo mejor, ¿no? También está al ritmo, peleando con Sergio, que va con Correa. O sea que, bueno, las diferencias en nuestro nivel son mínimas. Y Jesús Rico, que está corriendo con un Crono, con el 7-9, que corre, en última posición. ¿Veis? Aquí Daniel se acerca ya a Sergio y le pelea, y de tú a tú, y, bueno, en la recta tampoco... No hay tanta diferencia, la verdad. Pero, igual, todos estos coches están destinados a acabar el GT. En fin, bueno, esta ha sido la presentación. Simplemente quería que lo hicierais y, bueno, las posiciones se acabaron igual. Aquí, pues, para Sergio. Y poco más. A disfrutar la carrera, que no está grabada entera, porque era una final de 45 minutos. Y 45 minutos grabando cuatro coches, pues no. No me apetecía mucho. O sea que me reservaba para la final de GT y lo que quedaba de Echo. Y ya está. Así que, bueno, os dejo aquí con lo que queda de carrera, disfrutarla. Y no olvidéis apoyar el vídeo. Aunque este no sea el mejor del mundo, pues darle ahí un like. Que sea por el trabajo y... Y vuestro apoyo. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Recordar a los mecánicos y los reportajes antes y fuera del carril de bolsillo. ¡Suscríbete! ¡Bravo! 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 Entran a recoger Miguel Acosta, Ricardo Navarro, Sara Cortés y Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez, Ricardo Navarro y Sara Cortés, por favor, haced relevo a los que están recogiendo. ¡Bien, bueno! ¡Que te ayuda a llenar de costal! ¡Que te ayuda a llenar de costal! ¡Que te ayuda a llenar de costal! ¡Suscríbete al canal! 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 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13. ... ... ...